Otra razón es que seguimos pensando que nuestros pensamientos, emociones, acciones y resultados definen quiénes somos. En lugar de darnos cuenta que nuestros pensamientos, emociones, decisiones, acciones y resultados dicen lo que me atreví a pensar en su día, me atreví a creer que era posible. Ahora lo que tengo que hacer es creer cosas nuevas para conseguir cosas nuevas. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy lunes 9 de noviembre, aquí en nuestra página de Facebook, donde vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con algo que he estado viendo estos días, trabajando con algunos clientes de coaching, pero también viendo a la gente cómo funciona en su día a día, que es ¿cuándo decidiste abandonar tus sueños? Y es posible que respondas... Uy, me siento que mi jersey está generando aquí una imagen rara. Que respondas con la misma respuesta que ponía yo en el post y es ¿yo mis sueños abandonados? Nunca, nunca abandono mis sueños. Bueno, lo cierto es que los sueños puede que no creas que los has abandonado, pero igual se sienten así. Y como te decía, unos temas que quería, o que intuyo que mucha gente responde cuando le hagan esta pregunta de ¿cuándo abandonaste tus sueños? Es que yo no los he abandonado. Y diré, bueno, no los has abandonado. ¿Qué pensaría tu familia, tu pareja, tus amigos, tus hijos, o alguien que te importe si no le dedicas tiempo? Si no haces porque la relación crezca, porque cada día estéis más cerca, porque cada día se haga más realidad esa relación, en este caso, entre tú y tu sueño. Y cuando estaba buscando para preparar la sesión de que iba a hablar y estaba viendo cómo formular esa idea que tenía en la cabeza, me puse a buscar cómo se considera que es un concepto de abandono. Y, lógicamente, muchas formas de abandono. Incluso hay definiciones, yo creo, legales para esto a nivel de tribunales y demás. Pero la idea que yo encontré muy simple era abandonar es dejar de cuidar a algo, a alguien, o sea, a una persona, a un animal, a una cosa. Dejar de prestarle atención, dejarle cuidarlo, dejar de tener atención, cuidado, cariño en esa relación que hasta ese momento tú decías que para ti era importante y que de repente igual has dejado de mimar. Así que esa es la forma de pensar o de darte cuenta de si has abandonado o no a tu sueño. Por mucho que creas que lo tienes, ¿sí? Hay gente que puede tener pareja y la tiene abandonada. Hay gente que puede tener amigos y los tiene abandonados. Hay gente que puede tener hijos y los tiene abandonados. ¿Es una forma de funcionar sana? No. ¿Es una forma posible de funcionar? Sí, por desgracia sí. Y sobre todo cuando los sueños que son intangibles, que no son personas, que no son animalitos, que no son alguien o algo, o sea, no son un animal o no son una persona y no son seres vivos como tales, aunque de cierta forma podemos decir que son entes vivas, porque primero las creamos, les damos vida cuando tenemos un pensamiento y después poco a poco lo que hacemos es alimentarla a base de darle energía, de darle acción, de darle nuestra inversión en diferentes formatos, tiempo, dinero, acción, ilusión, energía. Y al final poco a poco pasan de ser solo un pensamiento, una idea, a convertirse en realidad y hacer algo que tengas. Pues como para mí fue un sueño en su día escribir un libro y luego dos, o puede ser un sueño cambiarme de país, o puede ser un sueño estar trabajando online con mis clientes y aportarles valor y contarles cosas que les sirvan para crecer y mejorar como profesionales, como esta mañana estuve haciendo con tres personas que estaban en Suiza y yo estoy aquí en Inglaterra. Entonces, decía que una de las cosas que ocurren es que tenemos sueños, como que, insisto, como que tenemos familiares, pero no los cuidamos, no los mimamos, no les dedicamos atención, tiempo, acción y al final, pues es como si no los tuvieras. Es como el que tiene un familiar que solamente ve, y esto que voy a decir suena un poco fuerte, pero lo estuve pensando cuando preparaba la sesión, como el que solamente ve en los entierros, cuando veo un funeral y veo a un familiar que hace años que no veía y con un poco de mala suerte solamente volvería a ver a la persona cuando vuelve a ver otro entierro. Entonces, creo que no es la forma de tratar a los familiares, ni tampoco es la forma de tratar a los sueños. Solamente acordarte de ellos cuando algo terrible pasa y de repente dices, uy, debería empezar a dedicarme más tiempo a mis sueños porque me doy cuenta que se me pasa el tiempo, se me pasa la vida y al final no estoy haciendo nada para llegarlos a hacer realidad. Cuando estaba pensando en abandonar sueños y no hacer nada, alguien me podría decir, bueno, pero yo sí hago cosas o sí hago algo. Y yo te diría, bueno, pues hacer nada para mí, para que quede un poco claro al que me refiero con no hacer nada, es, por ejemplo, no prepararte para cumplir tus sueños. Si no te preparas para cumplir tus sueños, es que no estás haciendo nada. O sea, si no lees al respecto de tus sueños, imagínate que yo quiero escribir un libro sobre finanzas, sobre el mindset de finanzas que es real. Bueno, pues una cosa que voy a hacer para conseguir escribir ese libro cuando me ponga con él es leer más libros sobre finanzas, los que he leído ya, o recoger los que ya he leído y buscar la parte que hablan del mindset, que hablan de la parte de la mentalidad. Y de esa forma empezar a ver de qué hablan, de qué no hablan y ver dónde puedo yo aportar mi granito de arena con algo que sea útil, que no se ha dicho ya y que considere que yo tengo en mi bagaje y que puede ser interesante para la gente que quiera aprender a manejar su mindset sobre el dinero. Sí, mindset financiero. Otra cosa que tampoco, que también significa no hacer nada es, por ejemplo, no ir a cursos, no ir a programas, aunque sean online. Es una forma también de no hacer nada. Al menos los que se saquen conmigo en las sesiones en el live podrían decir, bueno, yo hago algo, voy a los lives. Y es cierto, y eso ya es hacer algo. No es suficiente, pero ya es hacer algo. Ya no estás simplemente deseando que no se cumpla sin hacer ningún tipo de acción. Por lo menos estar en un live tienes la posibilidad de tomar conciencia de si estoy avanzando, si no estoy avanzando, por qué no avanzo, qué puedo hacer para conseguirlo, etc. Pero si vienes al live y no pones en marcha nada de lo que escuchas, como el que oye llover, como se suele decir. Es decir, si yo escucho lo que tengo que hacer, pero no hago la acción, en realidad no estoy haciendo nada. Estoy ilusionándome con que parece que sí, que estoy consiguiéndolo, pero en realidad no he tomado acción. Es como cuando yo me descargo un libro de Audible, de Amazon, y lo tengo en mi teléfono como un libro descargado, y hay una parte inconsciente e ilusoria de mí que piensa, ya tengo el libro, so what? ¿Y qué? Tengo el libro, pero no tengo el conocimiento, porque aún no me lo he leído, y ni siquiera, por lo tanto, no he practicado. Y si no me lo he leído y no he practicado, no funciona. Y si lo leo y tampoco practico, tampoco funciona. Tengo que leerlo, practicarlo, y así interiorizo en qué consiste, y entonces se convierte de verdad en conocimiento. Si no solamente es información, como he contado más de una vez. Otra forma también de no hacer nada es no hacer por conocer a gente que ya ha conseguido el sueño que tú quieres conseguir. Si tú quieres convertirte en una persona que da conciertos, pensando por ejemplo en Daniela, pues lo lógico es que conozcas a gente que da conciertos. No digo que no los des tú ya, pero imagínate que quieres conocer a un nivel más alto. Bueno, pues tendrás que buscar gente que ha conseguido lo que tú quieres y ver cómo haces para copiar de esta gente que han conseguido hacer ellos. Y si no lo haces, estarás cayendo más en el lado de no hacer nada de lo que sí podrías hacer para conseguir que tu sueño no se sienta abandonado y por tanto se vaya transformando en algo más tangible, en algo más material. Pensad que, no sé, esta botella empezó como un sueño, ahora ya es algo tangible que se puede tocar, pero empezó como una idea, empezó como un sueño que alguien decidió transformar en realidad. O un smartphone, o una taza, mi taza de, ¿cómo se llama este hombre? Hong Kong Fui, que en realidad es de mi mujer, que le gustaba cuando era pequeña y se la regalamos un día. Entonces cualquier cosa de estas que no sea hacer nada es dejar tu sueño abandonado. Otra forma es tampoco investigar sobre qué pasos tienes que dar para conseguir tu sueño, o no atreverte a dar los siguientes pasos que sabes que tienes que dar aunque sea el paso más pequeño posible que puedas dar. Y en definitiva, no hacer nada es no invertir tu tiempo, tu dinero, tu cariño, tu ilusión, tus acciones en hacer posible tu sueño, en hacerlo realidad. Así que, eso es lo que yo me refería con no hacer nada. Dices por aquí, Daniela, si vos sabes que no conozco a ningún saxofonista que haga lo que yo sueño. Pues no lo sabía, pero mira, por eso miro a otros instrumentistas. Ok, pues quizás sea la forma de, si no existe nadie, me parece fenomenal que busques a otros instrumentistas que hagan lo que tú quieres. Pero a lo mejor es cuestión de seguir buscando si existen o si han existido, si ya han pasado por este planeta pero ya no están y han tenido esa experiencia. No digo que existan, tampoco tengo ningún tipo de expertise en el tema. Lo más que me acerco es que mi sobrino toca el piano, pero creo que no cuenta, y creo que Clinton también era saxofonista, y también un buen amigo también es saxofonista, pero hasta ahí llega mi conocimiento del saxofón. Así que ahí no te puedo ayudar, pero sí, diría que busques, si no existe nadie más, al menos busca a alguien que haga algo similar y que te sirva de referencia. Especialmente si lo que tu sueño pasa por hacer algo que no ha hecho nadie antes, aunque sea en ese instrumento. Yo, por ejemplo, cuando hablo con uno de mis clientes, que es médico, y quiero que su marca se eleve, y no necesariamente su especialidad, lo que le digo es, hay un médico aquí en Inglaterra que sale en televisión y que habla sobre diferentes enfermedades y hace diferentes tipos de ensayos. Ni siquiera sé qué tipo de médico es, pero lo que le digo es, este médico participa de la referencia, de alguien que ha generado marca social, marca reconocida en el mundo, que está en televisión, y ni siquiera sé qué especialidad tiene, pero una vez que ya tienes la marca más reconocida, después puedes avanzar más fácilmente el cumplimiento de tu sueño, que puede tener que ver más con tu especialidad. Así que, por eso decía esto también para ti, Daniela. Vale, entonces, hago también una metáfora que ya estaba, que estuve pensando, que cómo puedo ayudarte a darte cuenta, a entender en qué consiste esto de estar trabajando o no en tus sueños, si están abandonados o no. Y pensé, bueno, pues algo tan simple como entender la metáfora con el fuego. Un segundo que voy a mover aquí, vale, ahora que no sé cuánto tiempo llevábamos. Algo tan simple como entender la metáfora de pensar en el sueño, o tu relación con el sueño como si fuese el fuego. Es decir, tú puedes tener un fuego, ¿sí? Y lo puedes cuidar. Y ese fuego puede estar a... No un fuego de estos de gas, Sino un fuego que tú le echas leña y que tienes que cuidarlo para que no se apague. Como si fuera una hoguera de campamento. Bueno, pues ese fuego requiere que tú estés de vez en cuando prestando la atención y haciendo algo para que no se apague, ¿sí? Si dejas de prestar atención durante mucho tiempo, empezará a aflojar. Y si terminas... Si no lo dejas, dedicas tiempo suficiente, perdón, al final terminara por apagarse. Y volver a arrancar un fuego que se ha apagado puede ser muy difícil, especialmente si está mojado, ¿sí? ¿Qué sería fin que haría por aquí? ¿Qué significaría en este ejemplo, por ejemplo, estar mojado? Bueno, pues que alguien te haya echado... Que hayas desilusionado con la idea. Te haya dicho que era muy difícil y que solamente es posible para cierto tipo de personas o cierto tipo de conocimientos o requiere cierto nivel de inversión y tú piensas que no tienes esos recursos para conseguirlo y al final es como un jarro de agua fría que te han echado encima del fuego, encima de tu sueño, ¿sí? Y parece que dices, bueno, pues ya que le voy a hacer no hay nada que hacer. Mentira, sí hay algo que hacer. Está todo por hacer porque todo lo que está fuera de tu zona de confort son acciones posibles. La gente cuando hace juicio se le olvida que cuando juzgamos utilizamos de referencia nuestra zona de confort, que significa que utilizo mi experiencia pasada como el material contra el que valoro si algo es posible o no. Si otro día estaba escuchando, leyendo algo de Martini que decía cuando algo es incurable es porque es curable in, dentro. Y yo ponía en su diente Atreves a soñar sin haber leído esto de Martini y decía en lugar de imposible igual es out posible, ¿sí? Que es otra forma también de decirlo. Out posible que es que es posible fuera de tu zona de confort en lugar de dentro. En el caso de Martini lo que él habla que igual la cura no existe fuera, existe dentro de ti, ¿sí? Igual la posibilidad de esa imposibilidad que tú dices igual la posibilidad existe dentro de ti, pero existe cuando transformas tus creencias, cuando transformas tu identidad, transformas tus conocimientos, transformas tus acciones en realidad o tus pensamientos de acción en realidad. Y eso es transformarlo de dentro ampliándote para ampliar la zona de confort. No sé si te mareo con las metáforas o te llegan, pero es darte cuenta de que muchas veces lo que estamos haciendo para frenar nuestro sueño es dejar que se apague, dejar que se apague el fuego, dejar que se apague el sueño y sigo diciéndome yo tengo un sueño, no, perdona, tú tenías un sueño y has dejado que se apagara y ya no estás haciendo nada por él y por haberlo abandonado lo que tendrás que hacer ahora es restablecer ese sueño que tenías y empezar a dedicarle tiempo, ponerle fecha caducida y empezar a actuar. De lo contrario, son simplemente películas que te cuentas, no es realidad, es una historia que te sigues contando como que tengo un sueño, como decimos a veces en España, como que tienen tío en América, ¿sí? Está allí, pero si no le conoces y si no le ves y si no hablas con él, como que no tienes un tío, tienes simplemente, pues eso, una ilusión de que tienes un tío en América. Dices, Daniela, me encanta, incurable, curable es dentro de mí, posible fuera de tu zona de confort, exacto, si sigo tus metáforas, fenomenal, gracias por confirmarlo. Entonces, algo que es importante también que te des cuenta es que muchas veces cuando te dices que tengo un sueño, es algo que, perdón, si dices, tengo un sueño y yo le pregunto a la persona, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu sueño? Y te contestan, pues no lo sé, no me acuerdo, hace tiempo, es que, es que, ni te cuento. Esos son señales de que has abandonado el sueño, de que no estás realmente mivándole y cuidándole y como decíamos, imagínate si tu pareja, si tus mejores amigos, si tus clientes sintieran ese tipo de dedicación. Al final pensarían, bueno, este tío pasó de mí o mi marido, o mi mujer, o quien fuese que tú representes en la relación, al final dirían, no quieres saber nada de mí. Y también como te decía, es lo mismo que si te acuerdas únicamente de tus familiares en los momentos duros, que son, por suerte, espero que escasos, los funerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo mismo con tu sueño. ¿Te acuerdas de tu sueño el día que dices, ostras, tendría que hacerlo por cumplirlos? Es insuficiente, así no van a avanzar. No vas a hacer nada que, no vas a hacer suficiente para que tu sueño sea de realidad. Lo que necesitas hacer para cumplir tu sueño, en realidad, la primera parte de lo que necesitas hacer, porque en realidad es un poco más complejo, pero es, empieza a conectar con tu propósito. Empieza a conectar con por qué existes, por qué estás en este planeta. Conecta con tus valores y empieza a conectar también de esa forma, poco a poco, con tu yo auténtico, lo que también llamo yo con tu yo abundante, con tu esencia. Y de esa forma empezarás a estar un poco más cerca de tu sueño, porque estás conectando con las energías, con las fuerzas, con la parte de tu identidad que va a hacer que tu sueño sea posible. Cuando estás conectado con tu propósito, cumplir sueños es mucho más fácil. Cuando estás conectado también con tu yo auténtico, ¿cómo sé si estás conectado o no? Porque no hay miedos, porque no hay dudas, porque lo que hay es una convicción y una sensación de esto va a ocurrir. Esto no es algo que ojalá ocurra o si ocurre, es cuando ocurra. Sí, el lenguaje es muy importante, el lenguaje le da pistas a tu inconsciente cuando te estás contando las cosas. Cuando a mí alguien me dice bueno, si lo conseguimos, digo no, perdona, ¿cuándo lo consigamos? Me dicen que optimista, digo no, es una forma de contarme lo que quiero que pase. Si me digo lo que, si ocurre, estoy creando duda en mi cabeza. Si creo duda, estoy alimentando mi ego, estoy alimentando mi miedo, estoy alimentando esa parte de mí que espera que no amplíe mi zona de confort, porque de lo contrario, si ocurre, va a desaparecer. Y lo que hago es alimentar la parte de mí que, o mejor dicho, desmonto la parte de mí que no funciona, que es la parte del ego y aumento mi conexión con la parte que ya funciona, que ya está dentro de mí, pero con la que no conecto si tengo mi armadura puesta, que es tu esencia, tu yo auténtico y tu yo abundante. O sea, ya no tienes que convertirte en tu mejor versión como yo he pensado hace años. Tienes que conectar con tu versión perfecta que ya eres en tu interior cuando quitas los miedos, cuando quitas creencias limitantes, cuando quitas dudas. Entonces es cuando conectas con tu yo auténtico, con tu yo abundante y no hay dudas, no hay miedos, no hay creencias limitantes, hay certeza, hay convicción, hay un saber porque ya no dejas que esa parte que te mareaba y te distraía y que te confundía esté por medio. Recuerdo de hecho el caso de un director general que me acuerdo que conocí hace una empresa y que tiene que ver con esta idea que es cuando se presentó ante mí me dijo hola, soy fulanito, me dijo su nombre y me dijo soy ex consultor de tal empresa muy conocida en España y pensé wow, en lugar de decirme su nombre y el puesto que ocupa la empresa con la que estamos trabajando ahora, su ego es tan grande que para intentar ponerse por encima mía me tiene que decir como la empresa en la que trabajó en su día en lugar de simplemente reconocer dónde está ahora pero no solamente es eso tenía que agarrarse a su yo pasado para darse más importancia y digo esto es terrible cuando tienes que conectarte a tu pasado para sentirte bien estás con un apego con una aproximación a tu ego con un pegamento a tu ego que está dificultando que crezcas no te permite soltar tu identidad anterior no te permite soltar la identidad que tenía creencias poderosas pero también limitantes y si quieres convertirte en la persona que era tu sueño en realidad tienes que soltar las creencias limitantes tienes que soltar la identidad que las aloja y la forma de hacerlo es transformando esas creencias y cuando transformas las creencias tu identidad cambia se transforma y ya no tienes apego a la identidad que tenías de quien eras en su día puedes utilizar tus referencias de tu pasado yo cuando trabajo y explico quién soy explico que en mi anterior vida profesional hace 14 años era director general de una empresa y ayudamos a crecer mucho pero no me pasó el día diciendo soy ex director general de tal empresa no yo digo mira ahora tengo mi empresa consultoría hacemos esto trabajamos este tipo de proyectos esto es lo que ayudamos a conseguir siempre cuento lo último que estamos haciendo porque creo que es lo que me da la identidad última lo último que estoy haciendo pero lo siguiente que hago es cómo hago transformarme en la siguiente versión porque lo que no quiero es quedarme dormido en los laureles y darme cuenta de que no tengo nada nuevo que contarle a mis clientes de hecho me dicen me encanta trabajar contigo porque siempre que vienes me cuentas cosas nuevas y digo será porque me dedico a innovación o será simplemente porque me encanta aprender y compartir lo que ya sé también me dijo hace tiempo alguien que era muy generoso porque nunca me quedaba no escondía cosas de lo que había que hacer en un proyecto y digo a ver lo que hay que hacer es suficientemente complejo ya como para que piense que si simplemente lo saben lo van a hacer que sepan lo que hay que hacer no significa que sepan cómo hacerlo significa que ya les he contado el camino si lo quieren hacer solos be my guest ser mi invitado pero ya sé que el camino es duro y difícil y es más fácil si inviertes algo que es menos valioso que es el dinero y ahorras y consigues apalancar algo que vale mucho más que es tu tiempo que es tu vida en el caso de una empresa es el tiempo para conseguir hacer realidad un proyecto una estrategia así que es muy importante desapegarte de tu pasado porque esa es la forma de también dejar de abandonar tu sueño la identidad que abandona tu sueño es tu identidad que hasta ese momento no estaba haciendo nada abandona esa identidad abandona la identidad que tiene las creencias de que mi sueño no es importante de que mi vida puede ser una vida de sueños sin cumplir no tú quieres una vida de sueños cumplidos una vida de recuerdos una vida de memorias de decir wow este verano estuve en Islandia fabuloso el año pasado estuve ¿dónde estuve? el año pasado estuve en Hawái el anterior estuve en Japón el anterior estuve en Vietnam eso es lo que podríais poder contar los sueños que vas cumpliendo vivir esas no vivir esas memorias pero vivir teniendo esas memorias y pensando en el siguiente destino ayer estábamos aquí en casa pensando estas navidades podríamos escaparos a algún sitio y nos van a dejar y ya descubrimos que en Finlandia se puede ir a partir del 23 de noviembre pues alguien quiere irse a Finlandia a esquiar porque no sé cómo estarán Alpes pero en Finlandia a partir del 23 de noviembre si te haces una PCR es negativo esperas tres días de cuarentena otra PCR negativo estás libre para viajar por Finlandia todo lo que quieras así que tenemos plan por ahora en mi casa para irnos este invierno a esquiar a pesar de que parece que tiene pinta complicada pero hay que buscarse las posibilidades si quieres cumplir tus sueños a mí esquiar cada año es uno de mis sueños de hecho mi sueño es esquiar cada año tres semanas es hacia donde voy de momento esquio una semana al año que no está mal pero mi sueño es esquiar cada año tres semanas más no que al final me dejaría esquiar no solo porque se aburriría en todo el mundo que querría a que yo invitaría a esquiar conmigo entonces piensa en tus sueños piensa que quieres conseguir otro de mis sueños para este verano que viene que confío en poder conseguir es o irme a Perú a ver Machu Picchu que llevo hace años pensando que no ir allí por si alguien por aquí está en los lives en aquella zona o irme a Nueva Zelanda o alguno de esos países que me apasionan la naturaleza y también donde hay historia donde esas cuentas que puedes descubrir dices también por aquí Daniela conectar con el yo que ya cumplió tus sueños exacto eso es lo que tenemos que empezar a entender que había una versión de mí esperándome en el futuro bueno hay muchas versiones está la versión de ti que tu vida es igual que la de hoy y puede que te guste la vida que vives pero estoy seguro que preferirías una vida con más sueños cumplidos y si me dices que no no me voy a creer hay gente que dice no mi vida está bien digo me lo creo que está bien y puede no estar mejor puede estar más completa porque despliegues más potencial porque inspires a más gente porque sirvas a más gente porque seas una persona que desplegó más talento y conectó más con su propósito y desmontó más miedos y dejó de contarse que estaba bien porque no se atrevía a fallar no se atrevía a seguir explorando no se atrevía a seguir probando no se atrevía a convertirse en su yo auténtico todos tenemos miedos y es legítimo yo no sé si algún día dejaremos de tener miedos en nuestra vida es posible que no pero estoy seguro que los miedos que tenemos cada vez porque es lo que he vivido son distintos mi miedo a hablar en público se ha aparecido hace muchísimos años ya mi miedo a escribir se ha aparecido muchos años mi miedo a fallar en muchas áreas se ha desaparecido no en todas pero en muchas sí hay otros miedos que no desaparecen hay otros miedos que todavía siguen y por suerte cada vez son menos y lo que descubro es que aparecen nuevos miedos ahora uno de mis miedos es y si escribo un programa de televisión como estoy ya planteándome hace años y falla el programa está escrito ya hace 3 o 4 años pero aún no hemos tomado la decisión de llevarlo a la práctica y si cuando saco el programa de televisión falla pues falló aprenderé algo pero ya tengo que crear el guión del programa de televisión si cuando haga un juego de sobremesa los miedos impidan que haga las cosas no voy a dejar que mis miedos impidan que haga crea mis contenidos nuevos que haga diferentes productos que vamos a crear porque y si falla me da igual si fallo porque lo que estaré es aprendiendo y de cada aprendizaje surgirá una nueva versión de mí y tendré un nuevo conocimiento y más talento más conexión como yo auténtico y me iré convirtiendo paulatinamente en esa versión de mí que un día mirará para atrás y dirá wow que de nuevos miedos cumplí desde 2020 porque fue cuando tuve el coraje de seguir creyendo y creciendo como contaba en los lives que hacía entonces que igual seguiré haciendo para entonces no lo sé sabremos ya veremos cómo evoluciona este proceso en el que estamos compartiendo aquí cada semana de diferentes grupos y aquí también la página nuestra de Facebook pero en definitiva tenemos la oportunidad de cada día acercarnos más a la persona que queremos convertirnos y a mí también me encanta aprender me alegro me encanta y de hecho me imagino que eso compartís conmigo muchos que estáis aquí en los lives o viendo estos vídeos ya grabados porque al final si inviertes tu tiempo en ver un contenido de alguien me da igual si es un libro si es un vídeo si es un podcast si es en definitiva cualquier tipo de contenido que te sirve para ampliar tu zona de confort es porque nos gusta aprender nos gusta desarrollar más capacidades nos gusta entender de qué somos realmente capaces porque hasta donde hemos llegado casi siempre lo damos ya por hecho porque es como bueno ya esto no tiene mérito ya lo hice ya estudié una carrera ya dirigí una empresa ya creé una casa ya hice no sé qué no sé cuántos da igual cada uno tiene sus propios logros objetivos sus sueños cumplidos pero cuántos esperan por conseguir yo otro día amplié el sueño de llegar a 100 millones de personas le puse un cero más y dije guau qué barbaridad y dije da igual sueña lo grande ¿por qué no? ¿por qué no? y si llegas y te quedas en mitad de camino pues mira ya será una barbaridad en cualquier caso comparado con lo que en su día imagina que sería posible en cualquier caso atrévete a equivocarte atrévete a fallar atrévete a probar cosas nuevas que te lleven fuera de la zona de confort siempre que estén conectados con tu propósito que estén conectados con acercarte a tu yo auténtico a tu yo abundante y que en definitiva te ayuden a desmontar esos miedos que impedían hasta ese momento que sacarás ese poder que llevabas dentro entonces también Daniela qué bueno mate yo hice una diplomatura en distribución audiovisual tal vez puedes vender tu programa a Amazon o Netflix bueno en esa estamos uno de nuestros partners tiene acceso ahora mismo a Amazon para subir contenido a Amazon Prime y ahí estamos con la idea de subirlo ahí o también a Netflix también tenemos contacto con otros de nuestros partners también tenemos contacto con Netflix no sabemos igual sí igual no pero lo que sí sabemos es que no nos vamos a quedar sin intentarlo no va a ser porque no tengamos el miedo perdón el coraje suficiente para hacerlo y el miedo nos venza no va a ser por eso porque algo haremos de hecho ayer justamente hablaba con este partner y le decía con mi amigo Carlos que dentro de poco hablaremos para ponernos en marcha con el tema dice puedes abriguar los formatos duraciones y listo presentarlo en las ferias audiovisuales la verdad es que no he avanzado más porque yo me fijo más en la parte que yo controlo que es la parte del contenido cómo puedes ir en el programa cómo va a hacer para que funcione cómo vamos a conseguir que sea atractivo y luego ya mis colegas me ayudan en la parte de marketing pero gracias Daniela tendré en cuenta por si tengo preguntas sabiendo que tienes experiencia en el tema y eso es lo que ocurre también fijaos lo que ocurre cuando compartes tus sueños no tienes el miedo a compartirlos y piensan los demás alguien pensará ¿cómo voy a compartir mis sueños? van a reír de mí que se rían es su problema el juicio de ellos es su problema con su zona de confort tú tienes el coraje de exponerte el que más se expone como siempre digo más gana ¿por qué? porque de repente tienes feedback como de Daniela que te cuenta posibilidades que igual no habías contemplado ¿sí? de repente descubres anda mira ya sé cómo puedo llegar hace tiempo me acuerdo que alguien compartía que quería estar en el círculo de influencia de Richard Branson el creador de Virgin y no sabía cómo hacerlo y de repente alguien le dijo ah pues fulanito lo consiguió porque tenó dinero a su fundación y pensé wow claro donó suficiente dinero como para que tú dijeras oye está donación de 100 y pico mil dólares ¿quién la ha hecho? y cuando le dieron el nombre dijo este hombre quiero conocerle meses más tarde estaba en su isla ¿cómo se llama? la isla que tiene Branson bueno la isla del Caribe donde fue este hombre de vacaciones y al final conseguir lo que quieras no es tan complicado si tienes el coraje de buscar quién te puede ayudar de compartir lo que quieres de hablar de ello de reforzar el sueño de no abandonarlo en definitiva tomar acción aunque sean pequeñas acciones cada milímetro que avances hacia tu sueño aunque sean milímetros aunque no sean metros aunque no sean kilómetros estás más cerca la zona de confort no la medimos de una forma concreta es una zona metafórica que no medimos pero yo soy seguro que podríamos llegar a crear algún tipo de unidad si quieres escribir un libro se puede hacer por palabras si es que no estoy en la casa puede ser por ladrillos si es viajar llegar al número de países por el número de países que viajas cada sueño puede tener una unidad que puedes definir bueno igual una cosa que puedes hacer es definir cuántas unidades tiene tu sueño para ser conseguido y decidir si vas a conseguir cada cuánto tiempo cuántas unidades es una forma nunca había pensado hasta ahora sin que gracias por la inspiración puede ser una forma de empezar a medir cuánto me queda para hacer mi sueño realidad si una casa tiene no sé me invento 100.000 ladrillos bueno pues cuántos puedo comprar con el dinero que tengo ahora cuántos voy a ahorrar ya para comprarme esos ladrillos y empezar poco a poco algo que compartí otro día es que si tú de tu salario empiezas a ahorrar un porcentaje cada día estás empezando a dedicar tiempo a eso que querías conseguir que generalmente va a ser un sueño y todo lo que tienes que hacer es empezar a dedicar un porcentaje de tu tiempo de tu dinero de tu ilusión de tus acciones a eso que hasta ahora estaba abandonado o cuasi abandonado y no estabas consiguiendo avanzar suficiente dices Marcelo hay un libro de Susan Jeffers que me gusta el título que es aunque tengas miedo hágalo igual ah este es el feel the fear and do it anyway ese de Susan Jeffers me sonaba otra autora pero creo que es el mismo estamos hablando el mismo feel the fear and do it anyway exacto el miedo acordaos que es poder esperando a ser desplegado el miedo solo es la consecuencia de un pensamiento que viene de una creencia y si cuestionas el pensamiento y cuestionas la creencia puedes crear una creencia nueva y de repente el miedo desaparece o decir que el miedo es un aviso de ten cuidado hazlo pero ten cuidado o el miedo simplemente es como dicen en inglés fear false evidence appearing real apariencia perdón evidencias false evidence appearing real apariencias falsas perdón evidencias falsas que parecen reales tengo que hacer traducción del inglés evidencias falsas que parecen reales y eso es lo que en realidad es el miedo también otra forma de decirlo porque lo que suele ocurrir cuando te das cuenta de que has hecho lo que te daba miedo y después piensas en el miedo de repente dices ah pues pues no era para tanto no porque estabas dejando que el miedo ocupara demasiado espacio y no estabas confrontando el miedo no estabas mirándole el miedo a los ojos como siempre digo la metáfora imagínate que el miedo es eso esa cortina que se mueve y que no sabes que hay detrás y tienes dos posibilidades tenerle miedo a eso y salir corriendo eso es miedo al miedo o decir me cago en la leche voy a descubrir que hay detrás de la cortina y coges un palo coges un lápiz o lo que sea y te acercas a la cortina y haces así y haces y mueves la cortina para ver lo que hay a lo mejor ves un gato ves la ventana abierta ves una familia que te está haciendo una broma o en definitiva ves lo que sea que se estaba moviendo porque no va a ser tu monstruo que te va a asustar ni el ladrón que te estaba esperando allí generalmente pero que nunca en definitiva lo que vas a descubrir es que tienes el coraje para actuar y para descubrir que era y desmontar el miedo y transformarlo en confianza y de hecho lo que ocurre cuando consigues esas cosas que te daban miedo lo que sientes después es que yo ya sé hacer esto ya tengo la confianza para hacerlo ya puedo hablar en público ya puedo liderar un proyecto ya puedo comprar una casa ya puedo comprarme una parcela ya puedo escribir un libro ya puedo irme de viaje ya puedo todas esas cosas que sientes que ya puedes cuando ya las has hecho porque ya no hay miedo ahora hay confianza ¿sí? las primeras veces cuando llegaba al extranjero ahora ya estoy acostumbrado a viajar por cualquier país del mundo en general en general no a todos pero en general pero recuerdo cuando llegaba a países alguna última vez que estuve hace ya como 10 años la primera vez en Budapest en Hungría y es un país de Europa Oriental no era un país muy inseguro pero bueno un país donde no tenía experiencia y llegas por la noche al aeropuerto no ves a nadie y ves gente que te dice taxi, taxi y tú dices no sé si fiarme ya se quedó un poco asustado y de repente dices vale easy calm tranquilízate a ver busca y de repente dices vale esta es la parada oficial de taxi venga con esto me voy al hotel no me voy con cualquiera y poco a poco empiezas a acostumbrarte la quinta vez que vas a Budapest como ha pasado a mí pues ya era como venga ya sé dónde tengo que ir ya no tengo miedo siento confianza y no tengo dudas ¿sí? es lo mismo con los sueños pero lo que a veces nos ocurre es que nos da miedo y decidimos abandonarlos dejarlos ahí porque no me atrevo a ponerme en marcha razones por las que no nos ponemos en marcha y tengo aquí mi listado que siempre me gusta prepararme prefiero contarme que claro ¿cómo voy yo a arriesgarme ahora? ya que estoy en este puesto de directivo de no sé qué soy jefe de no sé cuántos ¿cómo voy a ponerme ahora a hacer esto? ¿qué van a pensar de mí? se van a reír de mí no quiero perder estatus no quiero perder mi identidad actual es un problema porque tu identidad actual también tiene muchas creencias limitantes también tiene muchos miedos también tiene muchas dudas y si defiendes esa identidad vas a defender tu zona de confort y tus sueños van a seguir como dicen mucho en España cultivando telarañas y van a estar allí lejos de tu zona de confort diciendo bueno que vas a venir a por mí o me vas a dejar aquí esperando ¿sí? otra razón es que seguimos pensando que nuestros pensamientos emociones acciones y resultados definen quiénes somos en lugar de darnos cuenta que nuestros pensamientos emociones decisiones acciones y resultados dicen lo que me atreví a pensar en su día me atreví a creer que era posible ahora lo que tengo que hacer es creer cosas nuevas para conseguir cosas nuevas esta mañana leí una frase que me encanta de Martini que dice the more I believe the more I achieve y dije esta mañana la voy a decir todos los días cuanto más creo más consigo más alcanzo solo tengo que decidir sobre qué quiero creer para mí está claro hoy y en general sobre mis sueños sobre mi propósito en quién me quiero convertir quién voy a ser sabiendo que una vez que me convierta en esa persona no tengo que defender esa identidad tengo que utilizarla como referencia y elegir una nueva versión de mí mismo en el futuro porque en definitiva cada vez que hago eso hago una nueva iteración de mi zona de confort una nueva ampliación y me empiezo a convertir en alguien todavía más conectado con mi yo auténtico mi yo abundante y que despliega más poder despliega más potencial alcanza más cosas inspira más gente influye en más gente para conseguir en mi caso mi propósito que es crear un paradigma de confianza un paradigma de lo que se llama en inglés self-confidence and trust confianza en uno mismo y confianza en las relaciones confianza en los demás también dices Marcelo es el mismo libro ok genial dices miedo a perder la identidad actual y la pasada también como el ejemplo que diste el ejecutivo que se presentaba en su empresa pasada eso es el problema es que si tú dices yo soy tal figura tal persona o soy de tal nacionalidad o soy de tal partido político de tal equipo de fútbol y utilizas eso como identidad para defenderlo y además con un orgullo y una intensidad que no porque yo soy del Atleti yo soy del Madrid yo soy de este país o soy uruguayo o soy venezolano o soy español o soy finlandés o soy inglés esas etiquetas llevan una emoción que te impide ver cómo te limita eso necesitas neutralizar rebajar la emoción a esas etiquetas y decir yo hasta ahora me definía cómo y a partir de una cosa que me encanta a mí decir es soy ciudadano del mundo y eso creo que hasta que no cambie de planeta seguiré diciéndolo y es una diría es una identidad que me limita creo que por ahora no por ahora no hay que yo sepa nadie viviendo ahí fuera permanentemente con lo cual bueno creo que es bastante protegida y si creo que me limita puedo decir soy ciudadano del universo y ya con eso creo que está cubierto de sobra dices Guillermo hace unos años escuché una conferencia hablar del un conferenciante hablar del concepto de crear tu isla de libertad que no es más que crear un espacio en tu semana para trabajar en tu sueño exacto genial puede ser un día una mañana dos horas o incluso una hora de la semana pero que ese momento sea tu isla para dedicarte a cumplir tu sueño exacto una de las cosas que yo siempre le digo a la gente y tú esto Guillermo lo viste conmigo pero en la época de Juanma cuando vino a explicarnos el sistema este del time system o el time management que es te tienes que reunir contigo mismo contigo misma las reuniones no son solamente con gente de ahí fuera también te puedes reunir contigo y puedes bloquear en tu agenda y este es mi día para trabajar yo en mi sueño idealmente deberías trabajar todos los días ¿sí? hay algo que a mí me gusta mucho cuando explico en las sesiones de mentoring que es no trabajes solamente in the business trabaja on the business no trabajas solamente en el día a día en la gestión trabaja en la estrategia de tu gestión si es tu proyecto si no es tu proyecto y es el de la empresa pues quizá te diría trabaja en la gestión de la empresa a la que aportas valor y después en tu proyecto personal que es el que tiene que ver con tus sueños no necesariamente una empresa igual no vas a montarte un proyecto nuevo nunca profesional pero sí tienes que tener tu propia estrategia de cómo voy a liderar mi vida cuál es mi propósito en la vida cuál es mi visión en la vida en quién me quiero convertir igual te quieres convertir en el director general de una empresa que es de otros da igual pero es parte de tu visión y además os incluiré seguramente pues quiero hacer no sé viajes o quiero tener una casa no sé dónde o quiero vivir de esa manera o quiero trabajar tantos días a la semana o quiero además dar conferencias o quiero dar clases en las cosas de negocio o lo que sea que quieres hacer eso es parte de tu estrategia que no tiene nada que ver con la estrategia que ejecutas o sigues en el día a día con la empresa que trabajes si la empresa es tuya por supuesto que tienes que tener estrategia de la empresa y también tuya porque nunca puede ser tu estrategia de empresa más importante que tu estrategia personal y si te está ocurriendo es un fallo porque tu vida es mucho más importante que tu empresa si tu empresa fracasa tu vida no si tu empresa fracasa tú has aprendido y montas un siguiente proyecto seguramente y aprenderás del proyecto que hiciste en su día por lo tanto tienes que tener estrategia personal y insisto Guillermo me parece genial la idea de la isla de tu isla de libertad porque al menos con eso te pones en marcha y una vez que empiezas a ver el beneficio seguramente vas a querer que la isla sea más grande y a lo mejor llega a ser un continente y luego llega a ser tu día a día y todo lo que haces tiene que ver con hacer por ampliar esa isla esa zona de confort en la que estás trabajando para que tus sueños se incluyan cada vez más como realidades puedes decir mira ves esta de trozo de piedra en su día fue un sueño ves este otro de aquí esta palmera en su día fue un sueño ves este no sé qué en su día fue un sueño hoy es mi realidad hoy viven la vida la vida de mis sueños porque he tenido el coraje para dedicarle tiempo y no abandonarlos dices que bueno bloquear tu agenda para verte contigo mismo exacto vale más razones por las que no nos hemos por lo que abandonamos nuestros sueños una razón más que tengo por aquí es la de que no nos vamos a poder pensar cómo voy a hacer que el mundo sea un sitio mejor para que mi familia mis amigos yo por supuesto disfruten cuando lo haya cumplido y la pregunta es ¿tú crees que alguien como Rafa Nadal como Richard Branson como Matt Groening el creador de los Simpsons aporta más valor a su entorno por convertirse en quienes son? hay gente que se conforma con la vida que vive y yo digo que está mal no desde el punto de vista económico si con lo que ganas te va bien me parece fenomenal gana más y regálalo gana más y haz que otra gente pueda tener una vida mejor a tu alrededor porque tú creas un entorno de más valor aportado si ganas más pagas más impuestos y del gobierno de tu país puede beneficiarse y hacer mejores cosas sociales que hasta lo no estaba haciendo en definitiva si tú aportas más valor a tu entorno tu entorno también se beneficia entonces el tú restringir tu crecimiento y el abandonar tus sueños y pensar que ya está bien es una forma egoísta de no tener el coraje de afrontar tus miedos de no querer clarificar tus dudas de no querer desmontar sus creencias limitantes y de mantener tu identidad insisto actual otra razón es que compramos la idea que no estamos preparados o peor que nunca podremos estar preparados ¿quién soy yo para convertirme en? pues tú la persona que tiene el sueño para conseguirlo y cuando trabajas mucho en el tema de los sueños o en el tema del coaching en general también descubres que si tienes un sueño y esto el otro día no sé quién se lo leí creo que fue de Martini y me encantó porque dije mira los dos pensamos lo mismo nos inspiramos por la misma fuente allá arriba a nivel cósmico como digo yo no hablo de Dios yo hablo de universo que me gusta más pensar que existe una fuerza que no tiene un nombre conocido como la gente a veces la religión aunque si le das el nombre religión me parece bien y la idea es que si tu intuición te susurra que ese es tu sueño confía que ese es tu sueño de hecho la etiqueta que me puse yo en LinkedIn era de susurrador de hábitos pero también podía haber puesto susurrador de sueños pero en el fondo no sería yo es tu identidad la que te susurra tu nueva identidad tus nuevos sueños es tu intuición la que te dice en quien te puedes llegar a convertir si tienes el coraje de apagar el ruido que genera el miedo las creencias limitantes y las dudas y tu ego que no le interesa nada que crezcas porque de lo contrario su vida deja de ser realidad otra razón también por la que abandonamos los sueños es porque desconectamos nuestra capacidad de aprender si dejamos de aprender si decidimos que ya he llegado que ya estoy de vuelta dejas de adquirir las habilidades y los conocimientos al menos en potencia porque hasta que no se practican no son conocimientos para convertirte en la persona que ha hecho realidad sus sueños otra de las razones también que nos instalamos en las actitudes disfuncionales yo estoy bien tú estás mal no me hace falta cambiar nada yo estoy mal tú estás bien pobre de mí yo no puedo hacer nada yo estoy mal tú estás mal esto es una porquería para qué vamos a seguir intentando nada actitudes que a veces entramos en ellas pero que no son sanas a ver que se me ha desenfocado la cámara otra razón también es que no tomamos conciencia de lo enganchados que estamos a nuestros hábitos al hábito de ser yo mismo que tiene que ver con la identidad al hábito de pensar como pienso me encantan mis pensamientos me enamoro de ellos y me doy cuenta que los puedo dejar pasar que puedo tener mejores pensamientos que puedo tener pensamientos más iluminados más potentes más abundantes más poderosos que me ayuden a hacer cosas que hasta ahora me parecían inimaginables yo cada vez que tengo insights últimamente estoy escribiendo muchos insights y los grabo en mi disco duro y los tengo también en mi cuaderno y al final me encanta cuando por la mañana leo los insights que estoy teniendo estos días porque es como vaya pasada esto antes no era parte de mi zona de confort y ahora sí son tomas de consciencia como decimos en castellano en inglés insight una palabra mucho más cortita al final es una forma de descubrir cosas que están más allá del alcance en el momento que aún no eras consciente de ellas y de repente porque estás trabajando porque estás leyendo porque te repites afirmaciones por las mañanas como hago yo porque dedicas tiempo a pensar en tus sueños por lo que sea al final tu inconsciente tu yo abundante tu yo auténtico que te va susurrando tu intuición te va susurrando nuevas ideas nuevas reflexiones y de repente dices ostras ahora entiendo por qué no estaba avanzando ahora entiendo por qué mi identidad estaba bloqueando y de repente te vas haciendo cosas nuevas y compartiendo construcciones cosas nuevas y haciendo y tomando decisiones nuevas en definitiva avanzando hacia tu sueño para hacerlo realidad una última razón que os comparto porque tiene algunas más pero una última que os comparto por aquí es no me doy cuenta de cómo estoy dejando de inspirar a la gente que me sigue a la gente que me quiere bueno y una más que os cuento no he decidido poner mi disciplina al servicio de mis sueños a veces tengo la disciplina puesta al servicio de irme con mis amigos a tomar cervezas o tengo la disciplina al servicio de quejarme o tengo la disciplina al servicio de ver la tele todos los días o tengo la disciplina al servicio de ponerme a leer el periódico para ver noticias que no dejan ser las mismas que hace un siglo ayer estaba con mi mujer me gusta ver por las noches vemos un par de capítulos de la serie de Medici estos días de Netflix y pensamos han pasado seis siglos y el mundo sigue hombre está mejor pero los comportamientos humanos si lo que dice el autor de la serie se parece que debe ser porque hay mucho escrito de la vida de los Medici no han cambiado tanto están suavizados hay más ética hay menos crímenes desde el punto de vista físicos de violencia pero hay muchas todavía envidias muchos miedos muchas rabias porque hay mucha gente que no ha elevado su nivel de consciencia hay mucha más que lo ha elevado por supuesto que antes cada vez somos más gente hablando de cosas de este estilo cada vez somos más gente practicándolo sobre todo cada vez somos más gente dándonos cuenta del potencial increíble que tenemos y que por tanto tenemos el coraje para ir avanzando desde el cumplimiento de los sueños y que entre todos vamos a conseguir que el mundo sea un sitio mejor cuando nos vayamos de aquí porque hemos estado nosotros y hemos tenido el coraje de invertir nuestro tiempo en ello sin embargo es curioso como todavía mucha gente que no pone la disciplina que tiene para otras cosas a servicio de cumplir sus sueños que es mucho más bonito han pasado 10 años imagínate ahora estamos en 2030 y tú has mantenido hábitos tú no tú no porque estás ahí conmigo pero una persona mantiene hábitos menos sanos como el de quejarse el de victimizarse el de culpar el de criticar el de hacer más de lo mismo el de mantener sus miedos en marcha mantiene esa disciplina de mantener sus miedos en marcha y dentro de 10 años ¿cómo crees que será su vida comprar con la tuya? que has tenido el coraje de poner tu disciplina al servicio de tus sueños y de aprender cada día de contarte nuevas afirmaciones de desmontar creencias limitantes de clarificar que tenías dudas de confiar de actuar de conectar con tu propósito con tu yo auténtico y de repente tus sueños se van haciendo realidad cada vez más y han pasado sus 10 años y mirar los dos para atrás ¿y qué vas a decir? ¿qué va a decir el otro o la otra? ¿qué suerte has tenido? desgraciado, desgraciado y tú dirás suerte me cago en la leche antes que no me ha costado lo mío he tenido que tener muchas decisiones que fueron difíciles he hecho cosas que no me gustaron pero por suerte hoy puedo estar disfrutando de una vida que en su día era la vida de mis sueños y hoy es mi realidad y como ya aprendí cómo se hace voy a seguir haciéndolo ¿sí? en cambio hay otra persona que va a estar diciéndose a sí mismo a sí misma es que tú tienes mucha suerte yo no pude claro a mí no me enteré ¿qué querías que le hiciera? yo tenía mi trabajo mi familia a mí no sé qué y podía resumirlo en tenía mis excusas mis esques como digo yo te vas a soñar en el libro es que es que es que es que en lugar de fuera excusas quiero resultados quiero acciones voy a cumplir mis sueños tomo la decisión la decisión se toma en un instante es así de rápido tomo la decisión hoy, ahora y luego vienen las consecuencias que significa cambio mi forma de pensar cambio mi forma de sentir cambio mi identidad hago nuevos planes tomo nuevas acciones me preparo para ello en definitiva como cuando haces para conseguir lo que quieras que es la idea de tu vida ya pero con una forma mucho más consciente dices Marcelo podrías contar en otro momento el tema de las afirmaciones de la mañana tal vez ya lo hiciste pero como hacerlo de manera efectiva y no un mantra sin sentido y que nuestro inconsciente ya no nos crea ok, me tomo la nota Marcelo gracias por la sugerencia una de las cosas que yo he utilizado muchas veces no uso siempre pero uso muchas veces y las voy cambiando a medida que me van funcionando y las voy integrando así que me lo quedo como una sugerencia muchas gracias ¿qué puedes hacer? con eso vamos a ir acabando ya ¿qué puedes hacer para que tus sueños se sientan abandonados y sobre todo que se vayan invirtiendo en realidad y vayan siendo algo que sientas orgullo por haber conseguido algo que los demás usen como referencia para acercarse a ti y para preguntarte porque les inspira ver que has hecho eso que para ti ha sido ya fácil ahora que ha pasado y para ellos todavía es difícil lo primero es crear un listado de sueños independientemente de cuando quieras cumplirlos yo tengo ahora mismo un listado con unos 20 sueños que otro me puse a rehacer porque tengo mis bucket list mi lista como llaman los americanos de tus sueños a conseguir sobre todo mi bucket list es más de casi siempre de viajes pero estos sueños en general que incluiden los profesionales y cada mañana reviso y me encanta hacerlo me parece una pasada cada mañana revisarlos y después decir vale ya ahora dentro de 90 días los próximos 90 días que proyectos tengo en marcha y luego ya priorizarlo en si te acciones para los siguientes días eso es parte de lo que yo hago estos días parte de mis hábitos matutinos una vez que has creado el listado de tus sueños o si haces un listado de beneficios que tendrán para ti y tu familia que cumplas esos sueños hazte un listado de todos los beneficios que te ocurran si pones 5 beneficios por sueño mejor si tienes 20 sueños tendrás 100 beneficios ¿qué va a ocurrir con eso? que tu mente se va a empezar a inclinar en la dirección de querer cumplirlos mientras no tengas beneficios suficientes para querer cumplirlos tendrás inconvenientes tendrás desventajas y por tanto tu ego tendrá puesto muchos más kilos en el lado de la balanza en el que dice estás mejor así no te arriesgues que si no vas a fallar se van a rir de ti etcétera mientras el peso esté puesto ahí verás más desventajas en conseguirlo los que ventajas en conseguirlo no vas a hacer nada entonces lista los beneficios que tendrá para ti tu familia y si quieres ampliarlo a tus amigos y a tus familiares y a tus clientes etcétera o la humanidad maravilloso pero lista los beneficios tantos como puedas de cada uno de los sueños algunos se repetirán y otros no lista las habilidades y conocimientos que conseguirás por haberlos cumplido no que tienes que aprender hazlo al revés vale he cumplido esos sueños que habilidades y conocimientos he conseguido porque tengo esto si yo he escrito mi libro ya sobre mindset financiero ya habré aprendido a tener una explicación tan clara sobre cómo se desarrolla un mindset financiero adecuado que será un lujo tener los conocimientos y las habilidades adecuadas para conseguir contar eso lo siguiente es conecta con la satisfacción y gratitud que vas a sentir cuando lo hayas hecho realidad lo que te pido es que conectes con ese momento en el que ya es real cierra tus ojos te vas al futuro y dices wow y sientas la gratitud y sientas la satisfacción de decir eso es increíble te veas en ese futuro en el que tú quieres llegar a convertir en una de tus realidades y en una no identidad que te permita que ese futuro sea posible y conecta con la satisfacción y gratitud de esa forma empiezas a crear las conexiones neuronales adecuadas para que esto se quede soporto en tu mente tu cerebro lo siguiente es imagina las personas famosas que vas a llegar a conocer cuando desplegues tu potencial a medida que vais a empezar a hacer cosas te pasará como me pasó a mí que conocí a Joshua Feijó con el que fuimos al campo base del Everest que tenemos en su grupo Proyecto Lidera Tu Vida y que es uno de mis amigos con el que he dado conferencias y con el que tenemos planes de hacer nuevos proyectos y con el que al que conocí porque saqué un libro que fue rey de un vídeo que fue consecuencia de tener un objetivo una idea un regalo y luego un sueño escribir un libro y luego empezar a dar conferencias porque quería convertir una persona clave de influencia en mi sector y al final empezó a ocurrir porque tomé acción e invertí en mí dinero y tiempo piensa también en decide importante decide que vas a poner tu disciplina al servicio de tus sueños toma la decisión es una decisión que se toma en un instante no necesitas tiempo más que el de un segundo toma la decisión ya me acuerdo cuando George cuando George no, cuando Robert Kiyosaki leyendo un artículo suyo decía ¿has decidido ya ser rico? y pensé no quería ser rico pero no lo había decidido esta mañana hablando con un cliente me decía es que ya sé lo que tengo que hacer pero me cuesta hacerlo digo claro si sabes lo que tienes que hacer pero te cuesta hacerlo es que te falta algo en medio la decisión coño cortar con el pasado saber lo que tengo que hacer es tener el manual de instrucciones no usarlo es que no es mala decisión de utilizarlo cuando tomas la decisión y le pones fecha caducida a eso y esa decisión incluye cuando voy a hacer qué cosa empiezas a actuar y entonces empiezas a hacer las cosas y entonces empieza a ocurrir pero si solamente lo sabes y dices me cuesta hacerlo es joder porque no lo has puesto fecha caducida es porque no has decidido decidir es cortar con todas las opciones menos con una con la que tomas la decisión decido poner la disciplina al servicio de mis sueños decido que voy a utilizar mis recursos para conseguir mis sueños en lugar de seguir contándome excusas si sigues contándote excusas pues tú mismo pero tu vida no va a ser la vida de tus sueños va a ser la vida de los sueños quizá de otro que ha conseguido con tus recursos con tu trabajo que su empresa vaya fenomenal pero tú y tu vida no estáis disfrutando de la vida que podríais tener si tuvieses el coraje de atreverte a ponerte en marcha de verdad es un proceso que insisto lleva trabajo lleva una metodología pero es algo que se puede conseguir solo tienes que tener el coraje de decidir trabajar en ella trabajar en ti creer y crear la realidad paso a paso no es automático pero es factible como tanta gente ha conseguido ya y como tú has conseguido cosas en tu vida solo tienes que decidir que vas a aplicar lo que ya aprendiste hasta las nuevas situaciones quizá tengas que tener un poco más de apoyo porque puede haber más creencias limitantes o más miedos o más decisiones complicadas que no sabes cómo tomarlas y te hace falta que alguien te ayude lo siguiente es tomar la decisión aunque ahora pienses que no tienes los medios de que un día tus sueños son más ambiciosos y por supuesto los menos también serán realidad toma la decisión de que un día serán realidad tus sueños es decir hoy decido que esos sueños que tengo van a ser realidad ¿cómo? no tengo ni idea ¿cuándo? a lo mejor tampoco ni lo sé porque ni me lo creo todavía del todo me lo creo un poco pero no del todo no tengo una convicción de 10 sobre 10 pero tengo a lo mejor 2 sobre 10 y con eso me atrevo a tomar la decisión hago la apuesta porque incluso aunque consiga solamente el 80% de los sueños que me planteé aunque fuese el 50% y son suficientemente ambiciosos habrás vivido una vida mucho mejor mucho más potente habrás inspirado a mucha más gente habrás disfrutado mucho más te habrás dado cuenta de lo que realmente era posible y probablemente por mucho que pienses que solamente vas a ser el 50% no tienes ni idea de lo que vas a sentir y pensar y saber cuando llegues a ese momento en el que ya has conseguido una serie de sueños que antes se parecieron impensables no tienes ni idea de cómo te vas a transformar yo no tenía ni idea de cómo iba a sentirme cuando hiciese cosas que ahora sí sé y es maravilloso cuando me acuerdo me acuerdo cuando publiqué Hacía Nuevo Paradigma y por primera vez abrí el libro sentí un escalofrío diciendo ¡guau! mi primer libro y luego el segundo y luego el tercero y ahora tengo ya mi lista de libros y tengo un objetivo de escribir 30 en toda mi vida al menos y me parece muy factible no me parece nada complicado ahora ya simplemente es dedicarle la acción y ir viendo las fechas correspondientes así que fijaos lo que ocurre cuando te vas transformando y tu identidad se transforma en la de de no ser alguien que tenga un libro a un autor publicado de varios libros que después ya lo ve como algo simple es una transformación que ocurre dentro de ti se transforma la autoestima se transforma la identidad que tienes y de repente lo que te da miedo es purita confianza ya últimas pasos que os cuento ya dentro del tema dentro de cómo conseguirlo es priorizar tu lista de sueños y empieza por los más fáciles no te pongas la vida complicada empieza por los sencillos empieza a avanzar sobre ellos eso te va a dar más confianza cuando consigas el sueño más fácil dirás wow esto es fácil me he podido ir a por el siguiente y así vas a seguir creciendo y transformando tus miedos en confianza y diluyendo tu ego y lo penúltimo que te digo es empezar a leer y aprender sobre cómo cumplir tus sueños si no has empezado a leer te vas a soñar si no has visto más vídeos de los que hacemos en este live en nuestro canal de youtube en innovation míralos busca también otras metodologías si te interesa pero en definitiva haz lo que sea por cumplir tus sueños no te quedes a mitad de camino no te pares y por último te diría practica el plus plus practica el confiar en ti practica el primer plus del plus plus que es creo en mí confío en mí voy a hacer por reconectar con mi esencia con mi yo abundante desmontado de mis miedos así que nada más chicos aquí os dejo ha sido un placer estar aquí compartiendo cómo conseguir no abandonar tus sueños cómo hacer para que los conviertas en parte de tu viaje y en el día menos pensado estarás contándome cómo lo conseguiste así que nada más si te gustó invita a tus amigos a venir a los grupos en los que igual estás también conmigo ya proyecto líder a tu vida grupo educándole para el éxito o al menos si se vengan aquí los lunes a nuestra página de facebook donde pueden ver los lives y pueden trabajar al menos su parte de creatividad y la parte de los sueños sabéis que los miércoles trabajamos la parte de autoliderazgo que es una parte más basal fundamental digamos de cómo liderar tu vida y los viernes si tenéis hijos o educáis a otros chavales trabajamos en cómo educar a otros para el éxito que en el fondo es también educarte tú porque en el fondo no conseguirás nunca educar a otros de una forma sana si tú no te trabajas a ti mismo tu forma de gestionar pero en este caso trabajamos más la relación y menos la parte de la relación contigo mismo contigo misma así que nada más aquí os dejo nos vemos el lunes esta semana aquí en la página de facebook el miércoles en lidera tu vida en la página del grupo y el viernes en el proyecto el grupo el guando para el éxito así que nada más gracias por estar ahí gracias Miriam por tu saludo gracias también Daniela abrazos por ti también y lo dicho nos vemos sed buenos buena semana gracias Marcelo hasta pronto chao chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción